Si te suscribes me ayudas un montón a estar motivado para crear nuevo contenido Muchísimas gracias, nos vemos en el vídeo Muy buenas a todos y a todas, amantes de la calistenia Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal de Youtube En este vídeo chicos, chicas, como estaréis viendo en el título Vamos a ver una rutina de tracción aquí en el parque de calistenia Como ya sabéis, estamos dando clases en la calle en Valencia ¿Quieres probar tu clase totalmente gratuita? Te dejo aquí abajo el enlace en la primera línea de la descripción Y también en los comentarios, anclado Dicho esto, rutina de hoy súper súper chula Chicos, topad los ojos para no haceros spoiler Hoy vamos a tener una rutina súper chula de trabajo unilateral de tracción Vamos a priorizar tanto la parte derecha como izquierda Como luego un trabajo también bilateral a la vez de ambos brazos Combinado con gomas, ejercicios auxiliares, etc. Lo vais a ver en el vídeo de hoy Lo dicho, vamos a darle caña, a ver qué tal Tenemos dos grupetes muy chulos Os iré poniendo el orden de los ejercicios durante todo el vídeo En ambos grupos Vais a ver un poco calentamiento, parte principal, dinámicas Ya sabéis, típico Así que, a darle caña Let's go Obviamente, todo lo que estáis viendo a continuación Ha tenido su previo trabajo de calentamiento articular Movilidad escapular y movilidad de hombro con goma Todo lo que estáis viendo está bajo la supervisión de una persona que lleva años entrenando No recreéis ninguno de estos ejercicios si no sabéis cómo hacerlos También decir que cada alumno que estáis viendo tiene un nivel, una edad, unas cualidades físicas Por lo tanto, las gomas ayudan a que esa persona llegue un poquito más allá de sus capacidades Siempre con buena técnica, intentando respetar los tiempos, paciencia y con cabeza Vamos Lado derecho Lado derecho Lado derecho ¡Gracias! 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 Muy buena Frank, bien Aldo, bien Michel ¡Vamos, respetamos los tiempos! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Parada! 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 Gracias por ver el video.